A través de reconocimiento terrestre y con el apoyo en denuncia ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la onceava zona militar con sede en Guadalupe, Zacatecas, decomisó y presentó más de una tonelada de marihuana incautada en las inmediaciones del Cerro Pinogordo del municipio de Santa María de la Paz. 306 paquetes envueltos en cinta canela con un peso de 333.400 kilogramos se sumaron a los 788.400 kilogramos de 37 costales con marihuana lista para empaquetar, además de diversas cantidades contenidas en maletas y bolsas de plástico. Las Fuerzas Armadas lograron destruir un centro de empaquetado del enervante en el lugar, además de incinerar un plantío de marihuana y dos centros de secadero. También se decomisó semilla precursora para la siembra de la droga. Tres costales que contienen semilla de marihuana con un peso de 42,66 kilos, cuatro bolsas negras que contienen 112.6 kilogramos con semilla de marihuana. Tres personas fueron detenidas en el lugar, además del aseguramiento de un vehículo para el transporte de la droga y una prensa de empaquetado. Los detenidos, la droga, armamento e infraestructura fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.